La ruptura entre Isabel Preissler, 72 años, y Mario Vargas Llosa, 87 años, aún da de qué hablar, ella comunicaba la separación después de 8 años juntos a través de una exclusiva con la revista Hola. Él no se portaba muy bien con Tamara Falcó y se burlaba de ella en sus escritos, algo que para la socialité era la gota que rebalsaba el vaso y comenzaba una guerra mediática. Por supuesto que Isabel Preissler tiene mucho más a la prensa del corazón de su lado, puesto que siempre ha sido una de las reinas de este tipo de noticias. Por su parte, Mario Vargas Llosa ha renegado de esta forma de hacer periodismo y considera que lo único importante son las publicaciones culturales o literarias. Mientras la reina de corazones se encargaba de mantener a los medios de su lado, que destruían la imagen de su ex recordemos que hasta Julio Iglesias salió en defensa de la madre de sus hijos al decir que el escritor tenía una total falta de caballerosidad. Mario Vargas Llosa se volvía a acercar a su ex mujer, Patricia Llosa, y a sus hijos. Así se lo ha visto en las últimas semanas. Igualmente, Isabel Preissler ha preferido no salir públicamente a hacer muchas más declaraciones que las que dio en un principio. De hecho, se la vio en contadas ocasiones, como cuando acudió sonriente a la ópera con Tamara Falcó en el Teatro Real. Allí explicó que estaba bien y había pasado página. Sin embargo, ahora vuelve a ser noticia por las declaraciones de Mario Vargas Llosa, quien fue consultado por si le gustaría al menos ser amigo de la Filipina y él respondió que sí. Mario Vargas Llosa se encontraba en un acto en el Instituto Cervantes y explicó que, aunque no ha hablado con Isabel Preissler, sí está interesado en tener una buena relación. Por su parte, la socialité parece estar en todo lo contrario. Como confirmó, ya ha pasado página. De hecho, la periodista Beatriz Cortázar indicó que ahora Isabel vuelve a vivir sola y se ha refugiado en ver series sin parar. Una tras otra, la última que ha visto y le ha fascinado es Euronore, Showtime. Por ende, ni piensa en el autor de La ciudad y los perros. La separación entre Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa es aún muy reciente. Falta que el tiempo acomode las cosas y amortigüe los rencores. Hay que tener en cuenta que ellos siempre se llevaron bien, incluso antes de ser pareja.